... ¿Qué tal? Buenas noches. Es viernes 22 de enero y hoy la actualidad viene marcada por la concentración delante de las puertas del Consello de Narón de los trabajadores de Poligal. La empresa afronta un posible ERE que pondría en la calle a 120 trabajadores de los 180 que conforman la plantilla. Esta y otras noticias se las avanzamos en titulares. Los populares denuncian el atraso en las obras de la calle Venezuela. Desde el gobierno local aseguran que los trabajos están ejecutados en un 91%. El Consello de Ferrol abre el plazo para la inscripción de las comparsas de carnaval. Un nuevo curso escolar será la principal novedad en estas fiestas. Los vecinos de Mugardos podrán solicitar un TDT subvencionado hasta el 26 de febrero. Los mayores de 80 años y las personas dependientes serán los principales destinatarios. Les iniciamos con esto. En el principio del informativo, los trabajadores de Poligal se han concentrado hoy delante de las puertas del Ayuntamiento de Narón. Piden al alcalde un compromiso con ellos. De él han conseguido que presente una moción en la próxima Junta de Portavoces para defender estos puestos de trabajo. Son trabajadores de la empresa Poligal. Se concentraban esta mañana delante del Ayuntamiento de Narón en señal de protesta por el expediente de regulación de empleo temporal presentado por la empresa y que afectaría a unos 120 trabajadores de una plantilla de 180. Esto es un conflicto laboral que viene surgido de la incertidumbre creada por la plantilla en cuanto a la imposición unilateral por parte de la empresa de LERI. Entonces el comité valoró la situación y ha decidido iniciar un ciclo de entrevistas con las instituciones de la comarca. Entendemos que la primera debería de ser, por razones de ubicación obvias, pues el Consejo de Narón. Con esa intención le hemos solicitado al alcalde, grupos municipales del Consejo de Narón no recibiera, con la intención de transmitirle pues esta inquietud, como dije antes. El LERI presentado por la empresa está siendo analizado por la inspección de trabajo y está a expensas de la decisión que adopte la Junta. Los miembros del comité de empresas se reunieron en Narón con el alcalde del municipio, José Manuel Blanco, y los portavoces de los grupos municipales de la corporación para pedirles que apoyen sus reclamaciones para impedir que prospere una medida laboral que califican de una bomba para el empleo de la comarca. Por su parte, desde el Consejo de Narón, el alcalde José Manuel Blanco llevará a la Junta de Portavoces una moción de apoyo a los trabajadores de Poligal en defensa de sus puestos de trabajo. De momento, el sindicato no descarta nuevas movilizaciones antes de que las administraciones competentes adopten una decisión definitiva sobre el LERI, según estima UGT, podría producirse en el próximo mes de febrero. Las obras de la calle Venezuela siguen siendo motivo de polémica. Hoy, el Partido Popular visitaba estos trabajos y aprovechaba el marco para exigir al gobierno local que le exija a la empresa adjudicataria de las obras que cumpla los plazos con los que se hizo la obra. Los populares denuncian la situación que están soportando los propietarios de este garaje inundado, según dicen desde hace siete meses, y a los que el Consejo Ferrolano no ofrece solución alguna en palabras de los populares. Hay vecinos en esta calle que llevan sin poder utilizar su plaza de garaje más de medio año. Yo creo que hay que ser sensibles a este tipo de problemas. Yo he decidido venir precisamente a esta calle por muchísimas quejas que hay de los ciudadanos y para constatar una vez más el retraso que están teniendo las obras en Ferrol. Las obras son importantes, pero desde mi punto de vista, la responsabilidad del alcalde de la ciudad es vigilar el cumplimiento de los plazos de las obras. Esta obra ha tenido un modificado, se le ha pagado a la empresa más de 100.000 euros con respecto a lo que estaba previsto inicialmente y la empresa no está cumpliendo con las obligaciones que tiene. Rey Varela recordaba que el gobierno local se comprometía en su día a finalizar esta actuación en el mes de diciembre para dejar pendiente únicamente la instalación de mobiliario urbano. Los populares explican que días después la calle volvió a cerrarse al tráfico. El concejal popular recuerda que el proyecto de urbanización de esta calle establecía que los trabajos, cuyo plazo de ejecución estaba fijado en ocho meses, deberían estar finalizados el pasado 14 de enero. Desde el Consejo responden calificando de lamentable que el Partido Popular supla lo que dicen es una falta de ideas con críticas. El ejecutivo local asegura que los últimos datos que manejan sitúan en el 91% el porcentaje de obra ejecutada. La fase final es, según fuentes municipales, la instalación de mobiliario urbano. Y mañana se cumplirá un año después de que el ciclón Klaus azotara Ferrol y Comarca. Las consecuencias de este ciclón están empezando a subsanarse. Sin embargo, desde el Consejo aseguran que todavía no han visto ni un euro de las subvenciones de la Junta. Se cumple un año después de que el ciclón Klaus pasara por Ferrol dejando cuantiosos daños. Después de hacer balance, el Consejo se ponía en contacto con la Junta para pedir las subvenciones oportunas para paliar los perjuicios causados por el temporal. La subvención se había solicitado por casi dos millones de euros. Por el total, sobre todo, había grandes daños en lo que era valoración de ciertas especies, sobre todo arbóreas que se habían visto afectadas por el Klaus, era principalmente lo que había subido la valoración. Y también zonas especialmente afectadas, como había sido el barrio de Recimil, también instalaciones deportivas, pero sobre todo la valoración subía tanto por las cuestiones de los daños vegetales. Un total de 320 unidades arbóreas se vieron afectadas. Fueron muchos los que no aguantaron la fuerza del viento y acabaron por ceder. En total, 215 árboles cayeron por culpa del Klaus y 105 tuvieron que ser retirados en nuestra ciudad. Sin embargo, a día de hoy, desde el Consejo aseguran que no han tenido noticias de la Junta para conseguir esas ayudas solicitadas con el objetivo de subsanar las consecuencias del paso del ciclón. De momento, se ha recuperado algún dinero vía aseguradora, o sea, a través de nuestros medios, y en cuanto a las ayudas dependientes de la Junta, pues todavía no se ha recibido confirmación de ningún pago. Sí se nos requirió para subsanar alguna documentación, pero ya hace unos meses y desde entonces sí que no se ha tenido conocimiento. Si ustedes son de los que les gusta pasear por la zona de Cánido, habrán observado que el Consejo ha empezado a instalar volardos ceniceros en las zonas verdes. Esta medida se enmarca dentro de la nueva ordenanza de seguridad. Próximamente, otros barrios de la ciudad departamental contarán también con este inmobiliario urbano. Serán Esteiro y también los alrededores de la Casa de la Juventud. La nueva ordenanza de limpieza del Ayuntamiento de Ferrol ya ha entrado en vigor. Se trata de un texto aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales y que se adapta a la realidad actual, incorporando conceptos y prácticas como el reciclaje o la valorización de residuos. Desde la Concejalía de Servicios Sociales y Medio Ambiente se ha aprovechado esa ocasión para hacer una llamada al civismo y a la responsabilidad social. Ayer se aprobó definitivamente la ordenanza de limpieza y además de esas exigencias y esa colaboración también, por otro lado, que se pide a la ciudadanía para mantener limpia la ciudad, como el tema de no pegar carteles o pegatinas en cualquier sitio que destrozan y afean el mobiliario urbano y que además suponen un elevado coste después de limpieza y nunca queda como el primer día, por mucho que insistas en limpiar, por ejemplo, las marquesinas y estas cosas. Al hilo de esa ordenanza lo que queremos también desde el Consejo es dotar de servicios y facilitar que esas actividades de recogida, de reciclaje de residuos, se lleven a cabo convenientemente. Enmarcado en este programa, se ha comenzado a instalar en Canido volardos cenicero que se irán ampliando en breve al resto de la ciudad. El objetivo es doble. Por un lado, poner a disposición del ciudadano los medios necesarios para evitar que tire las colillas y cigarros en el suelo y, por otro, evitar la invasión de automóviles en las zonas ajardinadas. La medida se enmarca en la política de ampliación de servicios que está llevando a cabo la Conteja.